Esta vaina se puso buena Ay, en el mayo más mayo de toda la región Ay, ese es el supermaquio y se llama Miguelón Todita las mujeres quieren verlo llegar Suena la banda vieja y pongan la alfombra roja Pa' que pueda pasar, ahí viene Miguelón, ya llega Miguelón, Miguelón, Miguelón Ay, Miguelón, ahí viene Miguelón, ay loca Miguelón Ay, Camacho, grita el guido Con todo el pocerrón Aquí brindo por mi hijo Con este botellón Por el reguete macho Que es un cifo de hombrón Orgullo a Puerto Bravo Y que viva Miguelón Ahí viene Miguelón Esa es ella Miguelón Líbenla Miguelón 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 De toda franquilla Y alejo volando Amigo De los especialistas Que rico Sabroso Y de la avioneta Baja Luciendo un pollerón Caminando Pandiao El macho Miguelón Se puso Silicona Para verse Mejor Y con tantas Hormonas No tiene la voz Se ronca Y se volvió Mujerón Ahí viene Miguelón Mírenlo Miguelón Que lo es Miguelón Anda Miguelón Carajo Miguelón Que bonita Miguelón Ahí se formó La tormenta En casa De Miguelón Ay Porque el mayo Más mayo Dice el viejo Camayo Y se volvió Un maridón Y ahora Pa mamar gallo Dicen de vacilón Miren Quien viene Allá Es el propio Miguelón Y se verán disfraces Como ese pendejón Y otros sin disfrazarse Son el propio Miguelón Ahí viene Miguelón Mírenlo Miguelón Anda Miguelón Miguelón Ay carajo Miguelón Miguelón Oye Miguelón Miguelón Si vos te vayna Miguelón Anda mija Miguelón 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 Aquí estamos Otra vez Al cabajo Miguelón Llegio Bayón Marcos Tiso Bueno Muye Murro Muye Murro Muye Murro Te lo Hollywood No 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 C No 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 Gracias por ver el video.